¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Se han dicho de todo! ¿Quién será nuestra compañera? Sí, muchos nombres. Doménica, Marían, Úrsula, Gabriela. Varios nombres en las redes, en filtrado, en la esquina, en la calle. Me lo comentan a cada rato. ¿Quién es? ¿Quién es? La nueva reina de casa en casa. Señoras y señores, lo vamos a descubrir. ¡Falta poquito! ¡Que venga reina querida! ¡Luz hermosa! ¡Te queremos tanto! A todas las conocemos, ¿ah? ¡Agua! Obviamente me lo pregunta a cada rato, está desesperada. ¿Quién mismo es? La conozco, ¿ah? Esa amiga. ¿Tú lo quieres saber? Tú, tú, ella, él, vosotros, vosotros. Ya, díganme cuáles. Y obviamente yo también quiero saber. ¿Quién será? ¿Será Úrsula? ¿Será Doménica? ¿Será Marían? Estamos a minutos. Te acabo de contar un pajarito. Perfecto. Y es que el misterio terminó, amigos. Vamos a descubrir de quién se trata. Pancho Molestina, te acabo de escuchar y ya sabemos que tienes el nombre. El nombre de la nueva presentadora para Tevoquemboca en este momento. Ya cuéntamelo todo. Hermano, estamos en de casa en casa. Es que quiero el nombre. Quiero el nombre porque ya sé que está acá en el canal. Necesito el nombre en este momento para todo nuestro público. Sorry, producción. Sorry, producción, pero no, lo quiero ya. Por favor. No puede ser posible, señor. Pero yo te respeto mucho. Yo te quiero, hermano, pero no podemos hacer esto. Estoy presentando, estoy hablando de las opciones. Y ya vamos a presentar quién es. Se hablan de tres fuertes postulantes. Sí, sí. Se habla de Doménica, se habla de Úrsula, se habla de Gabriela. Una de las tres sé que es. Por favor, quiero el nombre ya en este momento. Yo soy muy respetuoso a la farándula, a la gente investigativa. Entiendo tu trabajo, pero yo no puedo decirte nada, hermano. Perdóname. Por acá está Michela. No, no, no. Yo creo que... Miguel, a ver, a ver. Ninguno de nosotros... Esto no se puede hacer para el propio canal. Somos compañeros y necesito el nombre. El nombre de la nueva presentadora de De Casa en Casa. Señor, estamos en vivo. ¿Sí sabes qué hora es? Es hora de De Casa en Casa. Nadie aquí va a tu programa a meterse a... No, no, no. Es que no es meterme. Es buscar información. Necesito el nombre. Estamos en vivo para todo el Ecuador. Y no sé si acá en vivo necesito el nombre de la nueva presentadora. Lo que voy a decir... ¿Es tu amiga? ¿Es tu amiga? Lo que voy a decir es disculpas al público, porque este chico viene a interrumpirnos el programa. Este chico, a ver, este chico tampoco. Soy tu amigo y necesito el nombre. Oye, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Sabes qué? Mejor después del programa conversamos. Yo no... Vámonos con Anita. Vámonos con Anita. Anita Boljovasich. Anita querida. Anita, hay tres fuertes... A ver, venga mi amor, mi Anita querido. Usted no me puede hacer esto a mí. Usted sabe que somos amigos. Anita querida. Hay tres nombres. Tres fuertes nombres. Porque no nos vayamos por las ramas. ¿Quién es la nueva presentadora? Ya, dígame cuál es. Esto es discórica. No lo puedo hablar. Esto... No, no, pero... ¿Por qué tanto hermetismo, Anita? De mi boca no puede salir. Pero estamos... A ver, a ver, a ver, a ver. Ya sé que hay una contratación. Y quiero dar... Aprovechando que me acabo de meter en el estudio de De Casa en Casa. Y Michela se fue, ¿ah? Michela se fue corriendo. La nueva presentadora del programa ya estaría en las instalaciones de TC Televisión. Y voy a continuar con la investigación. Esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí, amigos televidentes. Vamos a descubrir de quién se trata. Vamos a descubrir de quién se trata, amigos televidentes. Hoy, develaremos. Y es que aquí me quedo, aquí me quedo. A ver, yo me voy a seguir buscando. Vámonos, vámonos, vámonos. Increíble. ¿Eso fue? Qué chico. De verdad que este chico es súper invasivo. No te vamos a decir nada porque... Porque nosotros no sabemos nada todavía. Pero lo que sí sé es algo que te va a encantar, que te va a servir mucho. Hoy te vamos a enseñar cómo puedes hacer barras de shampoo y acondicionador. Barras orgánicas para que tú protejas tu pelo. Aquí están. Hay de diferentes componentes. Tú los puedes utilizar. Son buenísimos. No tienen nada que pueda dañar tu cuero cabelludo ni tu pelo. Va a ser un espectáculo cómo te va a quedar. Así que atento porque te vamos a dar los ingredientes. Te vamos a decir la preparación para que tu pelo luzca espectacular. Caramita, ¿qué pasó? La estrategia de estar dispónico es perfecta. No, ¿sabes qué? Entonces no voy a hablar más tarde. Les voy a decir... Mis amigos de Parándula, tienen buena información hoy. Buenos días. Lo que está flojo, que se caiga. Lo que está flojo, que se caiga. Bienvenido sea. Y lo que no, que se caiga. ¡Eso! Señores, qué bonita mañana, qué bonito jueves. Y la Parándula no espera porque resulta que tenemos muy buena información de Parándula, mi querida Máfer, qué regia, qué guapa que está el día de hoy. Gracias, mi querido Jorge. Usted también, me hacen falta los tirantes, nada más. Le cuento que se me quedaron en el carro, pero lo que no se me quedó fue la información que tenemos el día de hoy porque le cuento que las redes sociales han estallado con muy buena aceptación acerca de la postulación de una candidata al Miss Ecuador. Así es, la verdad es que para mí fue una grata sorpresa darme cuenta de la inclusión que se está haciendo, de que estamos viendo ahora sí más allá de lo que tenemos al frente, de que estamos rompiendo barreras, de que nos estamos permitiendo amar y ser amados realmente sin importar tanto lo que tenemos o lo que no, sino más bien llevar el corazón y decir sí puedo ese ímpetu y esa fuerza. El 28 de junio fue presentada oficialmente como candidata al Miss Ecuador, Victoria Salcedo. Esta chica con discapacidad, ella no tiene sus dos brazos y una pierna, producto de un accidente que sufrió a los cinco años, pero eso no ha sido obstáculo para que ella venga escalando peldaño tras peldaño muchas metas en su vida. En breve, señoras y señores, tendremos una notita con ella, nos habla acerca de su participación. Así es, la verdad es que vamos a estar ansiosos para ver esta nota y para saber qué hay detrás de Victoria Salcedo. Lo vamos a ver en este principio. No, ya mismo, más adelante, más adelante. Preste atención, hoy su público cara a cara le dice las impresiones que tienen de él. Como te veo tan fino, tan aniñado, ¿cómo haces para acercarte al público? Veo que usted lo tiene todo, pero en todo caso, ¿qué le falta o le ha faltado en su vida? No, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. No, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. ¿Qué le falta o lo que va a hacer? Lo que todos esperábamos. El juego de los gigantes de América por el trofeo del torneo más antiguo del mundo. Brasil, Argentina La gran final de la Copa América En vivo y en directo desde Maracaná Este sábado a partir de las 6 de la tarde Solo por TC El noticiero tercera emisión Tiene un horario especial por Copa América Este viernes 9 de julio a las 6 de la tarde Por TC Hola, hola, hola Hola, sí, sí 16, 16 ¿Cómo me tienes allá? ¿Cómo me copias? Hola, 16, 16 ¿Me tienes ahí? Hola, hola ¿Lo tienes? 16, 16 ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Mírame Si lo tienes 16 16, 16 23 23 23 24 24 25 Gracias. Gracias. Giovanna, de ahí se va a venir acá donde Michela y se la va a ver también con Sofía. Se corta, se corta, se corta. Este es el 10, ¿o qué? ¿Cierto? Sí. 13, 13. ¿Qué más crece? Sí, sí, hola. Eso es lo que quiero probar en el micrófono. Solo estoy probando. Ya. Miguelito, solo te quedas hasta ahí. Y no te vas para dentro. Hasta aquí. Sí, perfecto. Hola, doctor. Gracias. 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 De Casa en Casa. Tres nombres. Tres personalidades. Pero tan solo una de ellas ya fue la elegida, amigos televidentes. Y hoy, hoy yo les voy a decir el nombre. El nombre de la nueva presentadora de De Casa en Casa. Sí, mi Ecuador. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Una de ellas ya firmó contrato, amigos televidentes. Y me acaban de informar y ponme de última hora flecha. Porque sí, ya estarían las instalaciones de T-Semi Canal. Precisamente en este estudio, bastante renovado y espectacular. Sí, Ecuador. Yo continúo con la investigación porque esto no se queda aquí. Aquí nadie me va a parar. Racho Vizcarra, el nombre. Solamente quiero confirmarlo porque yo ya lo sé. Tú no le puedes hacer esto a los amigos televidentes. No, no. No tenemos autorización de decírtelo. No es por la autorización. Es que ya está compartido contigo en una promo. Queremos saberlo en este momento para todo el Ecuador. No puedo decírtelo, ñaño. No puedo decírtelo. ¿Cómo es? Es tu amiga. O sea, todo el mundo la conoce. Es una reina. Ya, perfecto. Ya está soltando, ya está soltando. Ya. La sensibilidad de él. O sea, es una de las mejores. El nombre. El nombre. ¿Con qué comienza? No, no podemos. Me van a multar por tu culpa. Pero si ya me dejaron entrar, ¿no te parece medio extraño que yo esté acá preguntando y que no me hayan sacado? El nombre en este momento. Necesito el nombre. Tu programa es en la tarde. Sí, es en la tarde, pero la información no tiene horario. Hola, mira. Bueno, vámonos por acá. Vámonos por acá porque no me puedo quedar. Mi querida Anita, usted siempre está por acá. Vámonos por acá. Michela Pincai. Michela, ven acá. Yo creo que ya es tiempo. Ya es tiempo de que lo digan en las redes. Todos se creen dueños de la verdad. Pero tan solo un nombre en este momento. Miguel, pero es que no te puedo decir por qué hay un contrato de confidencialidad con ese nombre. Bueno, pero ya es tu compañera y sé que es tu amiga. Sí, es mi amiga. Es tu amiga. La quiero mucho. Es más, ya, solo te voy a decir eso y ya con eso, por favor, déjame en paz. No, 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 es que no te voy a dejar en paz. Hemos trabajado juntas. O sea, ya han trabajado juntas. ¡Ay, perfecto! ¿Lo puede decir? Lo puedo decir. A ver, ahí está mi jefe. Ahí está Christian, Christian Rodríguez. ¿Lo puedo decir? Es que sí, tienes que decirlo. No, no, te voy a decir que no. ¿Puedo? ¿Te puedo decir cuánto? No, ¿sabes qué? Sofía Caiche. Sofía Caiche, Sofía Caiche. Ella sí se lo sabe. Ella sí se lo sabe. Cuéntame el nombre. El nombre completo. No, no es ella. Sé que es una mujer y sé que es rubia. Y sé que es rubia. ¡Rubia! Eso es mixta, ¿no? No sea conchuda. Dígame el nombre. El nombre y apellido de la nueva conductora de De Casa en Casa. Buenos días, mi querida Cerecita. Ya saludamos tras cámaras. No te hagas. No me asustes. Primero que yo vengo aquí por mi segmento íntimamente con Sofía. Realmente no lo sé. ¿Y de qué vas a hablar hoy? También quiero saberlo. ¡Queremos saberlo! ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la eyaculación precoz. Bueno, ya, pero eso es otro tema. Quítame esa canción. Cuéntame el nombre. El nombre de la presentadora para todo el país es confirmado. Ya firmó contrato. Quiero el nombre. ¿Sabes que yo también tengo dudas? Ya, dígame cuál es. Tengo tres nombres en mi cabeza, pero todavía no me quieren decir a mí tampoco. Yo vengo de visita nada más. Tengo información, tengo información, tengo información. Está en el camerino. Está en el camerino. Está en el camerino en este momento. Y me voy a meter. Y me voy a... No, sí, me voy a meter. Está en el camerino. Acá está, acá está. ¡Oiga! Oiga. Oiga, estoy de verdad mirando. No puedo creer porque yo digo, no, yo no la he visto llegar. ¿Tú la has visto llegar? No. Yo la vi cuando vino a firmar contrato. ¿En serio? Así es, pero bueno, ese fue un tema de Miguel que tiene que averiguarlo. Mientras nosotros vamos con más información de farándula. Qué belleza, señoras y señores. Oiga, me gusta mucho esta candidata al Miss Ecuador. Justamente tenemos una nota con ella. ¿Qué te parece si primero vemos la nota y luego la comentamos? Por favor, póngala. Lo que no sirve. Para afuera, para afuera. Lo que está flojo, que se caiga. Lo que me pasó me inspira a mí misma y es increíble que pueda inspirar a otras personas. Porque como creo que he venido haciendo durante mi vida, no me he venido abajo. Siempre he querido brillar, sobresalir, vivir el momento, vivir de las ganas que tengo dentro de mí. Y creo que estar aquí es ya una ganancia. No puedo verlo de otra manera. Hable quien hable, digan lo que digan. Mírela bien. Victoria rompe esquemas en la belleza. Llamó la atención de muchos. Sin los dos brazos y con una pierna menos. Se ha convertido, escuche bien, en la primera mujer con discapacidad en perseguir el título de belleza más importante del país. Muy feliz y agradecida con los mensajes, con las personas de afuera que me llenan de amor. No puedo estar más contenta en realidad, no puedo. Este fue tu sueño desde que eras niña. Sí, es una realidad. Siempre he pensado que quería ser parte de esto, de este mundo de la belleza. Poder tener esta voz que ayude a la comunidad y a los ecuatorianos. Creo que es muy importante para mí. Y poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y que esto sea una realidad ya para mí es increíble. ¿Te ves en Miss Universo, Victoria? Sí, eso sí. Me veo en el Miss Universo. Me veo en el Miss Universo. Victoria, vi también una publicación donde tú hablabas del cyberbullying, ¿verdad? Y que esto en algún momento te afectó. Cuando yo era más pequeña, sí me afectaba porque decían, yo siempre he querido modelar, siempre he querido ser una mujer bella y demostrarlo. Y pues decían como que ella camina así, ella no se ve así como las otras. Y es verdad, es la realidad. Pero creo que tengo la dicha y el honor de poder caminar como camino y poder tener esa actitud que no muchas tienen. Entonces creo que es un complemento de ambas cosas. De ser mujer físicamente, ser una mujer muy bella, porque sé que soy una mujer bella, con maquillaje, sin maquillaje, en pijama, en vestido de gala, como sea. Yo sé lo que soy, sé de mi belleza, pero más allá también tengo esa belleza interna que es el brillo y el extra que se ve en mi mirada, supongo, cuando la gente lo nota. Victoria, ¿qué le dirías para terminar esta entrevista a las personas que quizá no creyeron en ti y hoy te ven brillar y triunfar? Pues gracias, les diría gracias. Gracias por sacarme de mi zona de confort, porque sus palabras nunca las creí, nunca las creí, pero me sirvieron para saber que no soy eso que decían. Así que estoy muy agradecida por cada una de esas personas que cuando yo estaba pequeña veían a una mujer que no iba a poder, que era indefensa, que no era tan mujer como las demás. Pero creo que hoy puedo decirles que gracias, gracias a cada una de sus actitudes y de sus limitaciones propias y que ojalá que les esté yendo muy bien. Lo que es pa' uno, bienvenido sea. ¿Será que esta corona ya tiene dueña? Informó Pili Vera. A mí la verdad, me encantó esta nota, mi querido Jorge, estamos viendo a Victoria en pantalla y como te dije, esa garra, esa fuerza, ese ímpetu que ella lleva. Y a mí me encanta porque yo siento que ella es la vocera para llevar ese mensaje a todas las personas que quizá porque no tienen sus extremidades completas, se sienten mal o sienten que son menos o que no pueden lograr lo que se proponen. Y ella está demostrándoles que sí se puede con ganas, mi querido Jorge. ¿Sabes qué? Aquí hay dos cosas que me parecen muy importantes dejarlas bastante recalcadas. Y una es la actitud con la que enfrentas la vida pese a cualquier circunstancia que se te presenta. Y yo, si tengo que ponerle un título a Victoria, yo le diría que es una punta de lanza. Punta de lanza para aquellas personas que de pronto se afligen por alguna condición física, por alguna situación que lamentablemente la vida les ha hecho pasar. Y han decidido quitarse la vida, han decidido no salir a la luz, han decidido apagar su brillo y ese no es el caso de Victoria. Ella de alguna manera ha decidido creer, creer en que puede ostentar y llegar a ganar este título. Y por otra parte, felicitar a la organización del Miss Ecuador porque este año viene con un gran mensaje de inclusión. Con un gran mensaje de, mujer, ama tu belleza, ámate a ti misma, tú puedes. Y de alguna u otra manera, sin temor a equivocarme, te puedo decir, es la primera vez en la historia del Ecuador que vemos a una mujer participando al Miss Ecuador con algún tipo de discapacidad. Así es, es por eso que te decía mi querido Jorge que hay muchas personas que quizá o nacen así o tienen en algún momento un accidente, pierden una de sus extremidades y sienten que se ha perdido todo y no es así. Hoy Victoria les está llevando un gran mensaje a casa y les está diciendo que continúen brillando, sonriendo, que avancen, que siempre con ese espíritu de lucha vamos a lograrlo. Un aplauso para Victoria. En breve continuamos con más de Farándula. Victoria, te mandamos un beso y por acá te cuento, con esta casa nueva todos estamos pendientes de cada detalle y es importantísimo mantener desinfectada toda nuestra casa y limpiecita. Qué alivio saber que contamos con Family Gart y todos sus productos. Eliminan el 99.9% de los virus y bacterias, incluyendo el virus que puede causar el COVID-19. Desinfectan diferentes superficies y ambientes, protegiendo a tu familia. ¿Qué más quieres? Haz que cada momento cuente con Family Gart. Recuerda que esto no puede estar al alcance de los niños. Anita. Michelita, una de las cosas que más disfrutamos en este programa es compartir contigo cosas que usamos en nuestro hogar, que la vivimos. Por eso no quiero que te lo cuenten, quiero que lo disfrutes. Quiero que vivas toda la energía e inmunidad que te ofrece Parmaton. Aprovecha la promoción por tiempo limitado que tenemos. Parmaton Vitality 2x1, así como lo estás oyendo. Dos unidades al precio de uno. Búscalo en tu farmacia más cercana antes de que se agoten. Nos encanta compartir con ustedes este tipo de noticias. ¡Lo que venga! ¡Pancho! 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 ¡Pobre Pamela! Imagínense dormir con esos ronquidos todos los días. ¡Qué pereza! Pancho, estabas roncando en Televisión Nacional, roncando. ¿No te da vergüenza? ¿Yo no ronco? Sí roncas. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Todo el mundo te estaba escuchando roncar. Y que estuviera grabado. Ay, ya mismo te lo enseño. Pero ¿saben qué? ¡Qué dolor de cabeza tener que escuchar a una persona roncar todas las noches! ¿Se imaginan? ¡Qué suplicio! Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los ronquidos. Y tú no te vuelvas a dormir porque nadie te quiere escuchar tus ronquidos. ¡Levántate! Ya estamos en vivo. ¡Levántate! Preste atención. Hoy su público cara a cara le dice las impresiones que tienen de él. Como te veo tan fino, tan aniñado, ¿cómo haces para acercarte al público? Veo que usted lo tiene todo, pero en todo caso, ¿qué le falta o le ha faltado en su vida? ¡Gracias! 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 17, 16, 16, 16. ¡Pruébalo! Prueba. 16, 16, 16, 16. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Hola, hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola, 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 estamos acá en el camerino, hola, 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 estoy hablando desde adentro, hola, hola, igual que Joana me hable. O sea, Yasu tiene que estar metida en este, porque yo primero voy acá, no encuentro nada, y acá ya le encuentro a Yasu. ¿No está aquí todavía? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Debería estar ahí. Y esto tiene que estar cerrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión? ¿Qué se sigue maquillando esta mujer? ¿Acá tiene que estar? ¿Sigues maquillándote? No, no, está esperando ahí. No deja de maquillarte. O sea, un poco como que hunde el culo, para que no vean que eres tú. Te ponía de espaldas. Hunde ese culo, para que no vean que eres tú. Tiene que estar de espaldas todo el tiempo. Cuando me toque abierta, me toque todo, porque esto es muy fraco. ¿Pero de espaldas cómo? Así. ¿Quién se ve en el espejo? Así, así. No, se me ve. Quiero que esté sentada aquí. Bueno, cualquier cosa que yo... Para no... Eso, para no... Eso, para no... Eso. Eso, para no... Eso, para no... Eso, para no... ¡Suscríbete al canal! 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 de Maracaná, Brasil-Argentina. Hay la Eurocopa, la final. ¿Italianos o ingleses? Señoras y señores, y a nivel local, una final adelantada. Hay Clásico y el Astillero, el Clásico Ecuatoriano, 5 de la tarde. Todo eso, usted lo puede ver a través de DirecTV. Señoras y señores, ya saben, adquieran DirecTV y vean lo mejor del fútbol, lo mejor de los deportes. ¡Que viva el deporte, por favor, que viva la vida, que viva el amor, I love you, pero ¿saben qué? A veces me duelen los músculos y yo tengo alivio de inmediato con gel. Ahí está, analgésico antiinflamatorio. ¿Pero saben de quién? De Garden. Pónchemelo, por favor, señor director. Este es el maravilloso, ¿saben por qué? Les cuento lo que tiene. Oiga, usted tiene un alivio de inmediato. Dile adiós a esos dolores con gel, analgésico o garden. Así es, alivia el dolor, reduce la inflamación, que es muy importante, y acelera el proceso de recuperación. Así es, positivos todos. Díganle sus dos presentaciones, gel garden clásico y gel garden corte. Así es, fórmula avanzada. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional de todo el país. Recuerda, un producto garantizado de Nature Garden, mi gel analgésico antiinflamatorio. ¿Cuánto te amo? Me duele por aquí. ¿Sabes qué? Me duele el hombro. Los amo. Continuamos con más. Colorado, préstame atención, Colorado, porque yo sé que las mujeres somos fans de cuidar nuestro cabello. Así es, cortito, largo, liso, ondulado. Y hoy te traemos una solución increíble con productos naturales y en barra. Shampoo en barra. Bienvenida, Isabela Mora, nuestro programa. Cuéntame de qué se trata esta novedad. Hola, ¿cómo están? Este shampoo tiene una nueva presentación, es en barra, es biodegradable, cuida el cabello, cuida el cuero cabelludo y les va a encantar hacer mucha espuma. ¿Y lo puede usar cualquier persona? Cualquier persona. ¿Me deja super limpio el pelo? Sí, super limpio. ¿Me prometes? No va a haber más grasa. Ok, ¿qué te parece si vamos haciéndolo un poquito? Sí. Cuéntame qué materiales... Usamos ceras, mantecas, aceites, depende del gusto del consumidor, pero es muy fácil, se derrite, se hace un poco de temperatura, vamos a ponerlo aquí, usamos guantes para no ensuciarnos y ponemos el tenso activo. Es un poco fuerte. ¿Qué es esto? Esto es una mezcla de mantecas, ceras, aceites al gusto y líquidos. Yo uso aloe vera, a mí me encanta el aloe vera y la miel. Perfecto, ¿y ahora qué agregamos? Vamos a poner el tenso activo que va a hacer que limpie, que lo tenga super limpio, que no haya más grasa y que te lo cuide. Entonces, va a haber un poco de humito. No importa, no importa. Lo mezclamos. Lo podemos hacer en casa. Lo podemos hacer en casa. Hay algo muy importante que no todo el mundo sabe, es un ingrediente que no es tan reconocido y es que esto se tiene que hacer con amor. Si no lo haces con amor, no va a salir. Oye, dicen que el pelo dice mucho de cómo nos sentimos, de cómo nos tratamos, de cómo estamos, así que el amor debe ser básico. Así es. Y vas a lucir hermosa, hermoso, super cuidado. Cuéntame, ¿cómo nació esta idea de hacer shampoo en barra? La idea nació porque creo que todos tenemos responsabilidad ambiental. Entonces, hay personas que quieren cuidar su cabello, quieren cuidar el ambiente, pero no hay manera de hacerlo si no hay productos que te lo permitan. Entonces, esto nació para ser una alternativa que todo mundo puede usarla. Y es maravilloso porque no usas plástico, no usas puntas para nada. No se contamina el agua. No puedes tener en borra, en barra y ya, listo. Exactamente. Puedes llevarlo a aviones. Además, no hay desperdicio. No hay desperdicio. Qué chévere. Se optimizan recursos, se optimiza dinero y te lo puedes llevar hasta en aviones, no hay problema. Qué bien. Entonces, mira, aquí está la masita. Ok, perfecto. Es una placelina, es básicamente una placelina. ¿Qué es esto que tienes por acá? Esto quería mostrarles las tinturas que hay. Es cúrcuma, lo voy a poner acá. Es súper fácil colorar con cúrcuma o cosas naturales. ¿Qué beneficio tiene la cúrcuma para el cabello? La cúrcuma te alivia el cuero cabelludo. Si tienes caspa, irritación, te ayuda a que eso te alivie. Es súper fácil la tintura. Hay que mezclarlo súper bien, pero súper fácil. Me encanta porque en la naturaleza podemos encontrar la solución para cualquier cosa, incluso para la caspa, que mucha gente lidia con eso y es un verdadero problema. Sí, la gente se pone muy triste, se pierde confianza en sí mismo, se pierde el amor. Obvio, sí. El amor propio, exacto. Bueno, ese es como el moldecito, pero si tenemos en casa cualquier otro molde, lo podemos utilizar sin problema, ¿no? Sí, hay que tener cuidado que no se pegue, por eso se usa una película. Plastiquito. Exacto. Oye, me encanta porque lo podemos hacer incluso con los niños en la casa, que repares tu propio shampoo. Hay que tener cuidado de ponerse mascarilla, pero sí, se puede. Y termina así. Hay varios colores, varias formas, como gusten. ¿Le das color con un poquito de tinta? Sí, puede ser vegetal, sí. A mí me gusta la tinta vegetal. Perfecto, me encanta. Esa es una idea maravillosa. Cuéntame ahora sí los beneficios para el pelo. ¿Cómo me lo va a dejar brilloso, lindo? ¿Cómo? El shampoo se usa como si fuera un jabón para shampoo. Te limpias, es necesario. Solo esa parte, lavarte, con eso basta. Y te va a dar brillo, te va a limpiar súper bien, no vas a tener grasa. Me encanta esta nueva idea, me encanta que cada vez los jóvenes estemos más comprometidos con el medio ambiente y reguemos la voz, ¿no? Eso es lo importante, que todos nos sumemos porque es problema de todos. Gracias, si tú sabes, en casa ya lo puedes hacer. Tu shampoo en barra para cuidar el ambiente y para cuidar tu pelo. ¿Dónde te podemos encontrar? Este, en redes sociales se pueden encontrar como amorarte, rayita bajo ese. Estamos a disfunciones, envíos a todos del país. Bueno, yo te voy a buscar ahora mismo y ustedes también vayan a hacerlo rapidito. Chicos, continuamos con más. Y esto es lo nuevo de Pulp. Nuestra avena, riquísima, con sabor a naranjilla y maracuyá. Pulp te trae esta novedad, con este delicioso sabor, contiene beta vulcano y es fortificada con vitamina A. Lista para tomarla cuando quieras, además es muy práctica, tiene tapa antiderrame para que la tomes en cualquier lugar. Es rica, saludable, viene de tu tienda más cercana, dale a tu familia lo mejor, dale todo el día, Pulp. Rica la avena, me encanta. Qué rico, guárdame, guárdame, por favor, me encanta. Y quiero compartir con ustedes, me encanta compartir las buenas noticias. Cómo logramos energía e inmunidad en un producto. Bueno, Parmaton, que no te lo cuente nadie, vívelo, disfrútalo. Toda la energía que necesitas y la inmunidad que hoy necesitamos con Parmaton, que además tiene una promoción increíble y por tiempo limitado, Parmaton Vitality, dos por uno. Así que pasa la voz a tus amigos más queridos porque vas a conseguir dos unidades al precio de uno. Búscalo en tu farmacia más cercana antes de que se agoten. Parmaton Vitality, dos por uno. Va a pasar la voz, sin lugar a dudas. Vive la experiencia, energía e inmunidad. No, es que no me parece tu actitud, no me parece tu... No, es que no es porque no... No, es que necesitamos el nombre, ya dejémonos de tanto show. A ver, el show no va conmigo, quiero saber el nombre de la presentadora y esté en el baño porque hoy graba promo. Cristian Rodríguez, por favor, yo no puedo entrar al baño, es en serio. Es que sí puede entrar. Puedes entrar, Miguel. Sí puede entrar. Hoy tengo entendido, y escúchame, Ecuador, la primera presentadora ya está a punto de grabar una promo con todo el elenco. Estaba en Camerino, te metiste a hacer el disco show para evitar que yo cumpla con mi misión. Lo necesito ya. Porque todo el Ecuador quiere saberlo, no solamente tú, pero este no es el momento porque estás en un lugar privado donde la gente necesita privacidad y estás aquí metido, no puedes. Sabemos que la presentadora no está haciendo nada que no pueda ver. A ver, ojo, la presentadora estaba retocándose en el Camerino, y esto sí es una queja. Estaba retocándose en el Camerino, te metiste tú y se metió en el baño para evitar que yo le muestre al Ecuador el nombre. Yo estoy aquí por algo, no soy de loca. Tú estás aquí, invadiendo. ¿Y por qué quieres que entre? ¿Por qué quieres que entre? No, vas a entrar aquí. Salga. Digo el nombre yo, digo el nombre yo. Producción, auxilio, el guardia que venga a sacar a pique aquí. A ver. A ver, ya. A ver, ya. Por favor. ¿Qué pasa? Ay, no. Espera, no. Sal, sal, sal de aquí. Te amé salir del baño. No, espera. No, no, sal, 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 sal. Sal, 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 sal. No, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Pero, ¿sabe qué? Tengo mi arma secreta. De, pásame acá. El contrato, señores. ¡En mi mano! ¡En mi mano! Yo hablo con pruebas, señores. Aquí tengo el contrato que ya está firmado. Espérese un ratito, espérese un ratito, porque aquí está el nombre de la nueva presentadora y producción. Producción, ¿me vas a perdonar? Yo sé que ustedes tienen mañana algo planificado, pero lo voy a decir. Está firmado, está firmado. Está firmado por gerencia y por la nueva presentadora. ¡Es! ¡La nueva presentadora es! ¡Atención! ¡Es! 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 ¡De casa en casa! ¡Es! 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 Gracias por ver el video 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 Yaya Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Gracias por ver el video Hola Hay muchos tratamientos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? 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 Buen día ¿Qué? 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 Yo juraba que? Yo juraba que no roncaba Hasta que me grabaron Sé que hay un montón de preguntas Mi querido doctor Ya las vamos a compartir La verdad que queda un montón de dudas Ponte de lado Hasta problemas de relaciones Escuchas en un momento Imagínate Una de las principales causas de divorcio A nivel mundial No me vas a decir que es por el ronquido Es que es uno de los primeros Uno de los principales problemas matrimoniales ¿Por eso mi cara de margen? Por eso mis ojeras ¿Qué? Imagínate dormir 365 días al lado de una persona que no te deja dormir. Esto funciona muy bien. Una patadita de confianza y se la acaban rompiendo. Un podaz y se acabó. Río para Pamela en este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los vamos a resolver. Gracias. ¿ que podemos tomar? ¿ y contesta más adelante? y ustedes, y 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 e место de la secundaria, donde la persona sí alcanza a tener una penetración, pero tampoco el tiempo es tan amplio. Y hay también una eyaculación light a la que debemos entender que hay personas que pueden durar entre 3, 5, 6, 7 minutos y tienen la eyaculación y ellos consideran que tienen eyaculación precoz, pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una excitación máxima. ¿Hay un tiempo determinado que se le puede diagnosticar, digamos así, eyaculación precoz? ¿Hay un tiempo? Que sea menor a 3 minutos. Ahí podemos hablar de eyaculación. Yo tengo una inquietud, estaba leyendo un poco muchos mitos de verdad. Dicen que es genética, dicen también que cuando el hombre no tiene mucha erección, que le cuesta tener erección, dicen que por eso también eyaculan de inmediato. Otra cosa, ¿hay solución para esto? No solamente en la parte psicológica, sino también pastillas, medicamentos o de qué forma a los hombres también se les puede ayudar, obvio. Dicen también que cuando es muy frecuente, ahí ya es un problema. Claro que sí. Si hablamos de un evento aislado, no podemos dar un diagnóstico acelerado. ¿Ok? Por eso debemos tener en cuenta que hay un trabajo interdisciplinario. Cuando hablamos de eyaculación precoz primaria, sí o sí necesitamos que haya un andrólogo, que es un especialista en la reproducción sexual masculina. Y también con psicología, desde la parte conductual, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Por qué se da? Muchas personas tienen una presión a nivel social, incluso cuando hay... De macho, de hombres. Sí, exactamente. Y esto genera muchísima ansiedad y la ansiedad puede provocar esto. También hablamos cuando hay miedo a ser papás. La persona puede generar ansiedad y puede tener eyaculación precoz. Cuando hablamos de depresión, también puede darse. Por eso es tan importante que se trabaje con el doctor, que se trabaje con el psicólogo y verificamos si necesitamos psiquiatría, porque la eyaculación precoz puede producir depresión y la depresión puede producir eyaculación precoz. También es bajo autoestima para el varón. Totalmente. Se afectan muchísimas cosas. Entonces, necesitan no solo abordar la característica de la eyaculación precoz, sino hacer psicoterapia para verificar qué ideas tiene frente a lo que le está sucediendo. Mira, doctora, sáqueme la pregunta que le hice. Yo lo leí ayer y me decían que es verdad, es muy importante que a veces los hombres les cuesta mucho la erección y que por eso se apresuran y en el momento que ellos pueden ya tomar, obviamente hay esta eyaculación precoz, que así la llamamos, ¿no? ¿Puede pasar eso o es una preocupación del hombre aparte? Porque obviamente algunos hombres sufren de eso. Sí, es una preocupación y también con personas que no tienen una vida sexual tan activa, tienen un punto de excitación muy amplio y es ahí cuando se da la eyaculación precoz. Y con respecto a la medicina, sí hay una medicación que se llama dapoxetina, que solo la debe medicar el doctor porque se debe hacer una importantísima historia clínica. Hay personas con problemas cardíacos que no pueden tomar. Exactamente. Entonces, es bien importante hacer una historia clínica profunda donde se derive y se pueda decir si se puede tomar esta medicación. Tengo una consulta, doctora. Puede ser, díganme usted, puede ser mito o verdad que cuando el varón por muy temprana edad comienza con la masturbación, ¿puede ser una causa? No tiene nada que ver porque la masturbación es una exploración normal. Normal. En hombres y mujeres, ¿no? Exactamente. En hombres y mujeres donde la persona está conociendo su cuerpo en la adolescencia, sobre todo que hay unos... 12, 13, 14 años. Exactamente. Y cuando es excesivo, ¿no tiene alguna repercusión a futuro? Siempre y cuando haya normas donde la persona revise, ok, no es un problema porque lo hace íntimo, es una conducta privada. Si la persona ya lo hace en un espacio exterior, público, ya estamos hablando de algo más grave. Doctora, conversando la semana pasada con un grupo de amigos de todas las edades y hablábamos justo de este tema de la eyaculación precoz y decía que obviamente eso le pasa y le puede pasar a todos los hombres, eso no es que seas un impotente en la sexualidad, pero dice que cuando tanto el hombre desea una mujer y cuando ya se le viene ese momento de estar íntimamente... Eso le pasó a un amigo conocido. Íntimamente, cuando ya le pasa eso íntimamente, ¿verdad? Como que ya el momento que la tiene esa mujer, que ya la posee, como que eyacula y se le viene rápido, o sea... Es de la emoción de que tanto quiso estar y tanto deseo esa mujer. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. Se puede dar a cualquier edad y puede ser tanta la presión de que quiere desempeñarse muy bien en ese momento que obtiene el resultado contrario. Por eso es importante que sea muy fluido, que no genere esta ansiedad ni este miedo, porque si estamos pensando en quiero ser el mejor, quiero ser el campeón, quiero hacer sentir a esta mujer lo mejor, pues probablemente esa ansiedad haga que él no desarrolle estos resultados. Tengo otro mito o verdad que también leí. Es que si el hombre que tiene este problema utiliza un preservativo, ¿puede ser que no tenga tanta la sensibilidad y puede ayudar a no eyacular precozmente? Mira, existen medicamentos, existen cremas que siempre los deben usar bajo prescripción médica. En cuanto al preservativo, es un método anticonceptivo importantísimo que no podemos satanizarlo ni decir que va a restringir. Entonces, más bien hay que usarlo y promoverlo. Mi doctora, otra pregunta, miles de preguntas, porque yo soy la intermediaria, porque a veces la gente sabe que vamos a hablar del tema. ¿El tamaño tiene que ver mucho con la eyaculación precoz o no tiene nada que ver el grosor, tamaño, o sea, este tipo de cosas? No tiene absolutamente nada que ver, perdón, es un mito totalmente. Incluso cuando dicen que hay una mayor excitación cuando el tamaño es más grande, también es un mito. Entonces, doctora, lo que le podemos decir a nuestras amas de casa, que no se preocupen, tampoco como que juzgue a su pareja, porque está pasando por un momento complicado y difícil y cuando hay amor todo se puede valer, ¿no? Sería bueno que si en este momento está pasando este problema, busque ayuda psicológica para que puedan ver la forma de buscar una solución, ya sea médica o tal vez productos naturales que te ayude, o tal vez la respiración, porque también estuve leyendo que puedas contar en tu cabeza como para no de una lanzarte, digamos, a la excitación o para poder aguantar un poquito. Sí, existen muchos métodos conductuales donde se impide que la persona tenga esta eyaculación tan rápida, pero previo a eso hay que hacer un diagnóstico, por eso es bien importante que la persona vaya a donde el psicólogo o donde el andrólogo, lo importante es que no haya tanta presión como se mencionaba. ¿Qué es tan importante ahí? Porque la relación es verdad que usted dice que el tiempo pasa, que el amor, después viene la compañía y la comprensión, pero el sexo y esta eyaculación precoz puede traer muchos problemas en los matrimonios, en los noviajos, de repente ahí no, él es precoz, yo para qué casarme con el mejor que lo conozco ahora, voy a ser infeliz, ¿cómo se puede ayudar a estas parejas? ¿De qué forma usted las ayuda? Porque me imagino que a diario tiene visitas de innumerables chicas y hombres que quieren solucionar este pequeño problema. Me imagino para la mujer también es una frustración, porque la mujer también necesita sentirme bien, cómoda, disfrutar del momento y si pasa esto, por supuesto, por eso es un trabajo en pareja, aunque no es lo único que se vive en relación de pareja y muchos ámbitos, la sexualidad hace parte de la pareja, de lo contrario, serían mejores amigos, entonces se necesita que haya mucho amor, que haya mucha comunicación, que no se hable desde el juicio, sino desde la solución y para esto primero se hace una intervención con la persona y luego con la pareja para que los dos puedan fluir. Mi doctora Bella, muchísimas gracias, es un gusto tenerla aquí y algún tema que ustedes quieran tocar en arroba de casa en casa, coméntenos en ese momento que la doctora y íntimamente con Sofía estarás aquí para solucionar absolutamente todos los problemas del matrimonio y también en la cama, porque es muy importante. Señoras y señores, gracias mi doctora, este jueves, la gran final, seis hermosas chicas llegaron al Miss Bikini y usted en casita va a ser testigo de estas hermosas, preciosas y bellas chicas que han trabajado durísimo en la gran final de Miss Bikini, ahí las estamos viendo en pantalla, guapísimas, todas guapísimas, bellas, ya saben, seis hermosas chicas llegaron a esta etapa, pero solo una será la Miss Bikini 2021, que todas seis tengan todo la suerte del mundo y este jueves la gran final, la gran final, gran final, gran final, gran final, no se la puede perder hoy, 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 qué belleza, ya saben, de boca en boca, no se lo pierda hoy. Chicos, buenas, buenas. Buenas, buenas. Oye, me encanta tu energía. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Cuéntamela. A ver, si ustedes creen que si yo me pongo en bikini, gane. Uy, yo creo que tú si vas en bata, gana. A ver, música sensual, flecha, para que nos haga, vamos, ven, desde acá. Desde acá. Cinco, seis, siete, ocho, vamos. Dame boca, rostro, rostro, pelo. Pelo. Bueno, pero lo que yo sí les voy a decir ahora, cómo hacer un aguacate relleno. Uy, el aguacate. Delicioso. Aguacate potasio. Potasio. ¿Con arroz blanco o sin arroz blanco? No, 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 sin arroz, solo el aguacate relleno de pollo. Me contaron que ya estuviste, pues, en la cocina. Ya lo tienes todo preparado. Todo, todo lo tengo listo, todito, para ti. Ah, sí. Y vamos a ponerle play. Uno, dos, tres, disfrútalo. Hoy, en la Sazón Express, vamos a hacer un rico aguacate relleno con atún. Vamos a preparar hoy un rico aguacate relleno de atún. Para eso necesitaremos una lata de atún, mayonesa, barbejita, sal, pimienta y unas hojitas de perejil. Con eso rellenamos nuestra mitad de aguacate y listo. ¡Delicioso! Bueno, esa vez lo hiciste de atún. Lo hice de atún, también lo puedes hacer con pollo, delicioso te queda. Oye, y a ver, ya que estás aquí, aprovecha y dame una salsita que pueda ser práctica y rapidita para echarla encima. Podemos hacer, cogemos mayonesa, le ponemos un poquito de salsa de tomate, mostaza y un poquito de picante. ¡Qué rico! Y te queda delicioso. Bueno, la creatividad le sobra a María Cabaldés en la cocina. Ya sabes, este videíto va a estar colgado en las redes sociales. Yo creo que sí. Sí, sí. Ahí está, para que usted lo repite en su casa y para que deje a todos con la boca abierta. La boca abierta y los ojos también. Y el corazón contento. ¡Panchito! ¿Ya te levantaste? ¡Panchito! ¡Eso! Y aquí está nuestra avena. Sí, riquísima. Para levantarse bien. Lo mejor. Y aparte con naranjilla, maracuyá y muchos de sus ingredientes fantásticos. ¿Qué tiene? Beta Vulcano. Fortificada con vitamina A. Lista para tomarla cuando quieras. Además, es muy práctica. Tiene tapa antiderrame para que tomes en cualquier lugar. Rica, saludable. Pídele a tu tienda más cercana. Dale a tu familia lo mejor. Dale todo el día. ¡Pull! Y vamos a seguir trabajando de modelito de ronquido. ¡Qué lindo trabajo! ¡Qué lindo trabajo el tuyo! Menos mal no es el engreído. Menos mal. Quedó una pregunta en el tintero para el doctor. Yo tengo aquí las preguntas de los televidentes, pero quedó una en el tintero para el doctor. Quedó una en el aire, doctor. Nos preguntaban los televidentes si se puede medicar este tema para que ya no ronques más. Bueno, no hay medicamentos que eviten el ronquido. Es más, hay medicamentos que pueden llevar a una persona a roncar. Relajantes musculares, sedativos e hipnóticos tienen que evitarlos porque esto te puede llevar a roncar más. Ah, impresionante, claro, porque estás totalmente relajado. Completamente relajado. Guarda coherencia. Yo tenía una preguntita porque en algún momento, antes de que mi esposo se operara con tu papi, justamente por el tema de ronquidos, él utilizó en algún tiempo, algunos ayudas a dormir fácil, alguna cosa así, que eran unas cintitas que te colocabas encima de la nariz y que aparentemente abre las fosas nasales y permite que te entre mejor el oxígeno. ¿Se puede usar esto en forma recurrente por un tiempo o no? Justamente es una pregunta de la televidentes. Bueno, esas tiras que se colocan aquí en la fosa nasal, que abre las fosas, tienen un efecto pasajero, ¿no? Al final, si tú te las colocas, una o dos horas después, en la noche, pierde tensión, la banda deja de abrir la fosa nasal y el efecto se va. Y también hay que ver cuál es la causa del ronquido, porque si es por un problema nasal, en algo va a ayudar. Pero si es por un problema de amígdalas o de obesidad, la solución es otra, ¿no? Doctor, usted nos comentaba que los ronquidos son banderitas rojas. ¿No nos pueden indicar que algo malo está pasando? Por ejemplo, ¿qué? Claro, cuando una persona ronca puede tener algún problema a nivel nasal, puede tener una hipertrofia de amígdalas, puede tener una hipertrofia o hiperplasia de la lengua también, que es cuando la lengua es muy grande y cae hacia atrás, obstruyendo también la vía aérea. Y además pueden tener algún otro problema central, que es mucho más raro, pero existen personas que pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño por causas centrales. Una cosa que puede parecer loca, pero que yo también la viví en la familia, es que los niños también pueden roncar. Claro. Hay muchos padres que piensan que mi niño es lindo, ronca, pero está completamente relajado. Y eso está equivocado. No es correcto que un niño ronque. El niño, para crecer, para tener un buen desarrollo, él necesita una buena ventilación en la noche. Si la persona no descansa bien, él no va a liberar la hormona de crecimiento y esto va a llevar un retraso en el desarrollo. Y eso, en verdad, es un gran problema. Nos contaba lo de los problemas cardíacos. ¿Cuándo debemos preocuparnos de decir, no, 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 esto no está bien, tengo que correr al doctor? Bueno, el ronco en una persona, en los pacientes que tienen problemas de depresión, que son hipertensos, o arritmias, muchas veces toman uno o dos medicamentos y ven que mismo con esa medicación no pueden controlarla. En estos casos siempre hay que investigar si ellos roncan, ya que uno de los factores para que no mejore es el apnea del sueño. Cuando la falla es mecánica, es de la nariz, ¿en qué consiste la operación? Primera pregunta. Y segunda, ¿puede, después de haber sido operado, volver a roncar, puede volver a crecer lo que ustedes sacaron? La cirugía nasal consiste en remover o abrir, por así decirlo, la fosa nasal. En caso que hay un desvío del tabique, se corrige el desvío. En caso que los cornetes estén grandes, se disminuye el tamaño de los cornetes. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿una persona puede volver a roncar después de haber sido operado, después de un periodo de mejora? Claro que sí, ya que el ronco es con la edad, con los años, todos los músculos van perdiendo tono. Como todo en el cuerpo, por gravedad cae. Lo mismo pasa con la musculatura de la laringe. Entonces, las personas mayores, los adultos mayores, tienen más tendencia a roncar. Pero es por la propia edad. Yo, para concluir un poquito el tema, le quería preguntar, ¿qué condiciones debemos adecuar en nuestro cuarto, en nuestra cama, con la almohada, para lograr disminuir un poco el tema de los ronquidos? Bueno, no se sugiere que la persona que ronca use muchos almohadones en la cabecera, ya que esto puede flexionar la cabeza, cerrando la vía aérea y haciendo que ronque más. Lo recomendado sería dormir con una sola almohada en una posición lateral, siempre que el ronco mejore en la posición lateral. Sí. Exacto. En caso de que en esta posición no mejore el ronco, una segunda opción sería levantar la cabecera de la cama para ver si en eso también puede mejorar. Sin almohadas. Sin almohadas. Ya que las almohadas terminan en el piso al final de la noche. Doctor, mientras usted nos saca una cita para nuestro compañero, porque queremos que su matrimonio dure más tiempo, yo tengo una idea que no sé si funciona muy bien, pero que, bueno, la puede poner en práctica Pamela. Así. Así es. Que se quede así bonito, bien tapadito. ¿Y cómo lo ubicamos, mi querido doctor? Muchísimas gracias. No, de nada, Anita. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por la invitación. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, mi consultorio está en la clínica Kennedy de San Borondón, en la Torre Alfa, y cualquier cosa me pueden entrar en contacto conmigo también por las redes sociales, arroba drfernandosilvaje. Te pones para los oídos de la compañera, también funciona muy bien, ¿ah? Yo los usé buen tiempo. Gracias, gracias, doctor. Tema maravilloso. Y por acá continuamos con más gente de Casa en Casa. Me paro porque mañana es un día muy especial. Mañana hablaremos con nuestra nueva compañera, con la reina. Allá la gente quiere verla, quiere escucharla, queremos abrazarla, recibirla, conversar con ella. Y usted que está en casita, no se lo puede perder. Mañana, nuestra nueva compañera, aquí con nosotros, señores. Mañana, mi queridísimo Jorge, la tendremos aquí en nuestro estudio, a nuestra nueva integrante, la reina. No más pistas, señores y señores, así que ya saben, mañana va a conocer a la nueva integrante de Casa en Casa, mi querida Mañaquita. Mañana, mañana, y yo no les miento, yo no les miento, mañana. Mañana estará aquí nuestra compañera. Mañana, mañana. Mañana, mañana, y yo no les miento, 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!